Hola, buenas. Bienvenidos una vez más al DAF, un festival de Barcelona, y en concreto a las jornadas profesionales del DAF. En esta ocasión, tanto el festival como las jornadas son en una edición especial y en un formato online. Bienvenidos a los que os habéis conectado a los debates, a los que vais a ver los debates, y primero quiero agradecer a todos los colaboradores de estas jornadas, que es el INSEC de la Generalitat de Cataluña, el SDE, Europa Creativa Media Cataluña, a la Fundación SGAE, a Cataluña Film Festivals, y a los compañeros de viajes de estos debates. Estos debates sobre la industria en un estado de alarma, que son el DOCS Barcelona y la Alternativa. Estos debates se celebran en varias fases. Primero, más en caliente, más analizando qué son los efectos que ha provocado este estado de la alarma en el momento que se declaró el confinamiento alrededor de mediados de marzo, que algunos festivales hemos tenido que adaptarnos y mutar o trasladarnos a una versión online, tanto el DAF, el Festival de Barcelona, como el DOCS Barcelona. En el DAF se celebran una serie de debates para dar voz y debatir sobre cómo estamos viendo este estado de alarma y qué efectos ha tenido. En el DOCS se profundizará y se analizará otros conceptos y otras causas o analizaremos otros puntos de vista. Y después, sobre todo, en la Alternativa, en la Alternativa Pro, ya tendremos una visión más amplia de varios meses, ya será en noviembre, y permitirá también analizar qué hemos hecho bien, qué hemos hecho mal, cómo nos hemos adaptado, en qué situación estaremos en noviembre y, sobre todo, cómo hemos actuado todos. Así que, gracias a todos los compañeros de viaje, a todos los ponentes, una vez más, gracias. Estamos hablando de profundizar y analizar esta situación desde el punto de vista más de los profesionales del sector radiovisual. Estamos hablando de distribuidores, agentes de ventas, productores, distribuidores y exhibidores y espero que, al menos, nos permita no dar soluciones, pero sí tener una visión de dónde estamos y de qué manera nos está afectando en este sector cinematográfico en el 2020 y cómo vemos el 2021. Así que, muchas gracias. Nos vemos pronto en los festivales, nos vemos pronto en el cine y espero que recuperemos esa nueva normalidad o la normalidad muy pronto. Muchas gracias. Hasta pronto. Bienvenidos a otra nueva edición de las Jornadas Profesionales del DEA. Yo ya me siento parte de la familia, porque ya no sé cuántos años llevo ya participando en las Jornadas Profesionales de este festival, al que le tengo mucho cariño. Lo que pasa es que esto es un poco... Estamos en un contexto un tanto insólito. Dándonos paciencia, porque una mesa redonda por Zoom es un reto para todos, incluidos, creo que vosotros como asistentes. Aunque, bueno, es un lujo tenerlos a todos ellos de panelistas, que seguro que nos van a dar un montón de puntos de vista para intentar comprender qué es lo que está pasando, qué es lo que va a pasar. Hacer nuestras predicciones sobre cómo va a ser esta transición del parón que hemos vivido con el COVID y cuál es el futuro AC y el futuro DC, que le llaman ahora, después del COVID. Bueno, yo, desde luego, quería dar las gracias a Carlos, a Eloy, a todas las personas que han hecho posible, ya no solo en el contacto humano con nosotros, sino también en todo el tema logístico, que sé que ha sido complicado. Por supuesto, a Filmin, para hacer posible el festival, porque si no, el festival no habría podido celebrarse. Antes, fuera de cámara, estábamos comentando lo contentos que estábamos, las joyas que estábamos viendo en el festival y cómo sin Filmin no habría sido posible. También dar las gracias, por supuesto, a Europa Creativa Media, CEAC, a Castaluña Film Festival, Filmoteca, la Generalitat, Ayuntamiento de Barcelona, a todo el mundo que está hoy aquí para escuchar a todas estas personas que saben muchísimo de lo suyo y que yo creo que va a ser muy interesante la puesta en común de pareceres cada uno desde sus respectivas áreas de trabajo. No sé cómo están organizados vuestra interfaz. Yo os voy presentando a todos. Bueno, tenemos a Octavio Alzora, de los Cines Renoir. ¿Qué tal, Octavio? Muy bien, muchas gracias. Tenemos también a Lara Camiña, de Beta Pictures. ¿Qué tal, Lara? ¿Cómo estás? Bienvenida. A José Tito de la Aventura y a José Antonio de Luna de Filmin. Venimos todos a debatir sobre a ver qué pasa con esto del COVID, con la era post-COVID. Y bueno, sobre todo, sacar la bola de cristal, yo creo, porque no tenemos la idea de lo que va a ocurrir. La dinámica de la mesa, evidentemente, no va a ser tan fluida como si estuviésemos en persona. Intentaremos hacerlo lo mejor posible y no interrumpirnos. Ir mandando vuestras preguntas, si es que las tenéis. Muchos de vosotros ya nos la habéis pasado cuando os inscribisteis en la mesa. Y esta grabación luego estará disponible a partir del jueves en la página de YouTube del DEA, pues si alguno la quiere revisionar, que seguro que aquí dejamos algunas quotes, algunas citas para la posteridad. Yo creo que lo ideal, desde mi punto de vista, sería que cada uno de vosotros hiciese un poco la lectura, no tanto del futuro, sino la lectura de la situación. ¿Cómo ha afectado el COVID a vuestros respectivos trabajos? Y un poco, ¿cómo habéis parado el golpe? Porque todos hemos tenido, con independencia del trabajo que desempeñásemos, todos de alguna manera nos hemos tenido que adaptar muy rápido a esta nueva normalidad. Entonces, un poco, esa es la primera pregunta. ¿Cuáles han sido vuestras primeras medidas después de toda esta situación? El que se anime, sin orden ni concierto. Todo aquí todo es muy democrático. ¿Quién se anima? Venga, Octavio. Bueno, vale, sí. Nosotros, con los cines cerrados ahora mismo, la verdad es que primero fueron las primeras medidas, que fue la reducción de un tercio de la foro y las medidas de distanciamiento y tal. Se aplicó todo en tiempo récord a nivel técnico, se sacó adelante con el programa de venta y tal, pero al día siguiente ya estábamos cerrados. Entonces, ahora, pues con el cierre, pues es un nuevo horizonte, que en principio era muy incierto. Ahora empezamos a ver una luz al final del túnel, que para nada está definida, aunque se hayan publicado fechas. Esas fechas no son fiables realmente, porque no se sabe. Las fases tienen tiempos no definidos. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo, primero, desde el principio, con las salas cerradas, es intentar mantener el contacto con nuestros espectadores, con nuestros socios del Club Renoir, e intentar ofrecer contenido. En este caso, por nuestra parte, ha sido legal y gratuito. Empezamos como una cosa que nos parecía curiosa e interesante, un ciclo de Chaplin en la primera semana. Funcionó súper bien, tuvimos una gran acogida, y entonces hemos seguido cada semana haciendo un ciclo distinto. Hemos hecho un ciclo de cine soviético, ciclo de cine español, ciclo de documentales. La verdad es que está gustando mucho. Es ofrecer algo que a lo mejor la gente no conocía esas fuentes de contenido legal y gratuito, y después seguir en contacto con la gente que nos está mostrando muchísimo cariño, nos está diciendo continuamente que están deseando volver a las salas, porque una cosa quiero destacar, y es que el cine es insustituible. Ver el cine en los cines es donde mejor se disfruta de una película. Entonces, ahora, en la siguiente fase, lo que estamos haciendo es preparando el tema de seguridad, y estamos preparando un vídeo para la gente, para los espectadores, para los socios, y preparándolo todo para que cuando llegue el momento de la repertura, los cines sean un espacio seguro. Nosotros, en esa línea que ha hablado Octavio, tengo que decir que precisamente los estrenos que teníamos guardados para cine, o sea, que teníamos previstos para cine, que en estos meses eran dos, y bueno, la verdad que no eran muchos comparados, a lo mejor con otras distribuidoras, pero casualmente teníamos esos dos, rápidamente decidimos no estrenarlos online, en plataformas, guardarlos para cuando se pueda volver a las salas, porque creemos que son títulos que tienen que ser vistos en cine, que van a ese público, y lo que hemos empezado a hacer es a comprar otro tipo de títulos, solamente y exclusivamente para plataformas, para poder sacarlos, pues bueno, el tiempo necesario para doblar, para subtitular, pero de cara a junio. Junio. Aparte de los que ya teníamos, que ya habían pasado por salas y tal, pero bueno, es como primera medida. En nuestro caso, en La Aventura, tuvimos especial mala suerte, porque teníamos una película que iba al número 5 del Boxer Film Nacional, que era Parásitos, que ya llevaba una carrera extraordinaria hecha, eso está un poco mal que diga que hemos tenido mala suerte, cuando hemos tenido probablemente una de más, en los últimos 10 años, pero al mismo tiempo, la película estaba dando Parásitos, la película que ganó el Oscar, estaba dando como los últimos coletazos de la taquilla, lo que pasa es que los últimos coletazos de una película que ha dado 7,7 millones de euros en taquilla, es una barbaridad para una distribuidora independiente, entonces nos quedamos un poco colgados. Al mismo tiempo, la película llevaba bastante tiempo en las salas, porque ha hecho como una especie de tormenta perfecta en las cuatro meses que ha estado en cartel. Funcionó muy, muy bien en el arranque, yo creo que eso lo hicimos bien, pero después, el boca a oreja fue estupendo, llegaron las navidades, justo después de las navidades, las nominaciones al Oscar, y después ya todo explotó con la confusión de la mejor película, pero el hecho es que la película justo aterrizó en B.O.D. el fin de semana en el que le dieron los Oscars, entonces tenemos por un lado la taquilla de los cines y por el otro lado la taquilla del B.O.D. y al cerrar todos los cines, lo que vimos es que el B.O.D. el guión de Van subió muchísimo, eso sí que lo hemos tenido, pero al mismo tiempo no ha suplido en absoluto lo que quedaba de remanente del cine. Eso es interesante, ver cómo el B.O.D. se ha visto afectado por el COVID y sobre todo la costumbre de la gente a consumir cine en casa a través del stream. Creo que nunca se ha consumido tanto cine en casa, entre otras cosas porque no hay deporte, o sea, es que la gente o lee o cuida de los niños, como en mi caso, o ve películas, pero realmente sí que puede haber significado un cambio a la hora de cómo la gente se relaciona con las películas en casa. ¿Y eso es así, José Antonio? Sí, al final ya por referencias. A ver, a nosotros también, pues bueno, como a vosotros un poco, nos pilló con cierta incredulidad, que vas viendo cómo cada día te están diciendo algo que va a pasar, que va a pasar, y de repente un buen día te dicen, oye, se acabó cada uno a su casa y a trabajar desde allí. Lo bueno es que, bueno, como al ser una empresa pequeña, nos pudimos organizar bastante bien y, bueno, y realmente el tema del teletrabajo en este sentido ha funcionado muy bien. Sí que es verdad que han pasado muchas cosas, y como decía Tito, todo ha cambiado en cierto modo la forma de consumir el ocio en casa. Y digo en cierto modo porque si echáis un poquito la mente atrás, acordaos de que en la crisis económica tremenda que sufrimos hace unos años, ya se consumió un boom brutal del consumo en casa. Lo que pasa es que era pirata, era todo pirata. Pero la gente en las crisis siempre se decía, y Elena, te acordarás por esto, yo creo que ha salido muchas conversaciones, como en tiempos de crisis, el ocio doméstico es de alguna manera el rey, porque lo más barato es alquilar en su día, alquilar una película en el videoclub y comprar una pizza y verla en tu casa. Curiosamente, con la crisis económica, se cumplió una vez más que la gente consumía el contenido en su casa, pero sin embargo nadie pagaba. Y ahora es cierto que con lo que ha cambiado el sector en los últimos años, no solo, por lo menos existe esta ventana de oxígeno para el sector, en el que todavía existe una forma en la que sí que se puede distribuir, sino que además tecnológicamente se está ofreciendo unos servicios que yo creo que han venido muy bien también para paliar un poquito cierto estado de ansiedad o de cansancio, por lo menos para poder entretener un poquito a la gente. Y obviamente todo gracias a los contenidos que son los reyes. A nivel de tecnología, lo que ha supuesto para nosotros es que durante la primera semana aquello fue un verdadero caos por la cantidad brutal de consumos, de visitas, de entradas que tuvimos. Es decir, yo creo que ninguna plataforma estaba preparada o pensaba que iba a aumentarse de una manera tan brutal el consumo, la concurrencia de visitas. Vamos, nosotros las pasamos, canutas, tuvimos al equipo técnico trabajando día y noche para poder ir aumentando la capacidad, para aumentar los canales de CDN, los servidores, etcétera, para aguantar aquello porque el tráfico se multiplicó en 200 y pico por 100. O sea, realmente la gente tenía tiempo en su casa y se decidió a ir a ver qué es lo que ofrecían las plataformas. Entiendo que además Filming como una gran desconocida o como plataforma pequeña de la que a lo mejor alguien había ido a hablar pero que no sabía, pues bueno, recibimos un incremento muy grande. Y sí que hemos notado muchísimo el incremento de la media de consumo entre nuestros suscriptores. La gente si antes veía 10 películas y pico al mes ahora estaba viendo 30 contenidos. O sea, realmente es algo que tiene mucha lógica. Y aquí voy a meter un poquito ya para animar si os parece también la conversación y voy a aquí a soltar una pregunta a Octavio que además en el caso de los Renoir son unos cines que tienen una relación muy estrecha con Filming que en cierto modo está en nuestros orígenes y es una relación muy directa. Y además nosotros has dicho una cosa que nosotros hemos compartido siempre y lo hemos hecho siempre públicamente. Es decir, el sitio para ver el cine es una sala. Pero vamos, no hay ningún tipo de discusión por lo menos para los que nos gusta el cine. Y después lo que nosotros ofrecemos es la alternativa de poder ver aquello que no has podido ver o poder ver contenidos cuando no tienes una sala y ya un largo etcétera de casuísticas que eso da para otra discusión. Pero tú no crees que hemos desaprovechado o que se ha desaprovechado en el sector una ocasión para haber buscado formas de apoyarnos mutuamente o que desde las plataformas hubiéramos podido incluso ayudar al sector de la exhibición en estos tiempos tan complicados y dejar a lo mejor un poco de lado esa confrontación que hay permanente que yo creo que no sé si tiene mucho sentido sinceramente ¿qué os parece? Así ya para la conversación. Pues estoy totalmente de acuerdo de hecho por ejemplo nosotros la misma semana hemos hecho un artículo en nuestro blog recomendando el DA recomendando verlo en filming y estamos intentando recomendar diferentes tipos de contenidos de acceso legal en diferentes portales en diferentes sitios para la gente que pueda pagarlos o para la gente que no pueda pagarlos pero a nivel general estoy totalmente de acuerdo en que se está desaprovechando la oportunidad tanto por un lado como por otro yo siempre he dicho en este tema que lo que hay que hacer es intentar sentarse a una mesa y negociar y hablar sobre las cosas y parece que es prácticamente imposible Esto es una cosa con una de las preguntas que nos planteaban desde las preguntas que os comenté que ya nos hacían cuando se registraron en esta mesa Owen John Holden de Cine Club Sitges decía ¿por qué cuesta tanto que todas las partes implicadas producción, distribución, exhibición y plataformas digitales dialoguen para establecer una nueva forma de trabajar? De hecho estas semanas pasadas veíamos un ejemplo con el caso de Universal y que está básicamente peleándose pero elevando el nivel de las amenazas pues muy a tope por las comentores que había hecho el CEO por Trolls porque los resultados de Trolls World Tour son muy buenos y Universal dijo que no descartaba para nada el estreno directo hoy debajo de Manda Digital saltándose el estreno en teatrica y un poco la respuesta de los cines AMC fue decir pues si empezáis a hacer esto automáticamente vuestras películas no tienen acogida en vuestros cines vosotros que sois conocedores de esta polémica que siempre ha habido no polémica sino esta tensión que ha habido entre exhibidores y más la distribución digital ¿creéis que esto? ¿creéis que el calado del COVID-19 sí que va a impulsar un mayor entendimiento no solo por lo que habéis comentado de la popularización del home entertainment sino porque al final la realidad es que el sector va a quedar muy tocado y no hay nada como una crisis exógena como para sentar a la gente a buscar soluciones conjuntas ¿qué opináis? ¿cuál creéis que va a ser un poco el calado de toda esta historia? Yo una cosa solo es que se está montando como una gran polémica por este tema de trolls y de los circuitos americanos que además bueno tienen cines en Europa y tienen cines en otros sitios también este circuito en cuestión una gran polémica por eso pero es que realmente el estreno directo fuera de los cines siempre ha existido existía el estreno directo en videoclub ahora luego estreno directo en DVD ahora hay estreno directo en plataformas hay contenidos y contenidos hay diferentes estrategias según el contenido yo estoy totalmente de acuerdo con Octavio en eso o sea hay películas que admiten cierto tipo de estrategias de distribución y películas pues que admiten otras nosotros desde el principio desde hace prácticamente nuestra fundación un año después cogimos una película como Snowpiercer de Bon John O nosotros la pusimos hicimos un preestreno en Movistar ellos quedaron muy contentos con el resultado hicimos un estreno pequeño en cines entre otras cosas porque había salas que después de hacer el preestreno decían que no querían proyectar la película esa es una de las cosas que también me hace gracia cuando hablamos sobre la distribución la exhibición como si fueran una sola cabeza pensante porque la exhibición son muchos cines que se comportan de manera muy distinta que tienen públicos distintos exactamente igual que las distribuidoras tenemos películas distintas o tenemos bueno personalidades distintas el caso con el Snowpiercer fue que si no me equivoco fue la película más vista de los Renoir ese fin de semana en Madrid en Barcelona eso es o sea que fue una película que permitía esa especie de preestreno en este caso en Pay como otras ahora pues probablemente lo tendrán en T-Bot que es como el alquiler desde casa del streaming yo creo que también ese tipo de ese tipo de cosas funcionan muy a favor de la película cuando la película es buena es decir cuando tú consigues llegar a bastante gente por muchos sitios y la película gusta inmediatamente eso crea un boca a oreja muy grande un boca a oreja que ahora mismo es complicado de conseguir en salas de cine por la presión que hay en los estrenos de cada fin de semana y es inevitable hay muchas distribuidoras hay muchísimas películas se hacen muchísimas películas y afortunadamente se estrenan muchísimas películas es decir que la gente tiene oportunidad de ver un tipo de cine muy distinto cada fin de semana eso para nosotros para los distribuidores no nos gusta demasiado porque preferiríamos que se estrenasen seis películas y sobre todo la nuestra pero lo cierto es que es maravilloso que un espectador pueda ver un montón de pelis del fin de semana pero claro eso hace que las películas roten con mucha facilidad de las salas y esté un poco tiempo en cartelera si se consigue llegar a más público con una película que funciona muy bien con la gente esa película va a permanecer porque boca oreja va a ser más rápido sí pero eso es lo que dijimos antes hay diferentes tipos de películas que pueden aceptar diferentes estrategias hay otras películas que por su característica a lo mejor o por el tipo de público potencial interesan más hacer preestrenos en cines y hacer un estreno inclusivo en cines y posteriormente hacer otro tipo que vaya a otro tipo de espacios entonces en el caso de Snowpiercer efectivamente funcionó bien pero ¿qué es lo que pasa? cuando vienen películas que consideramos que la mejor forma de verlas en el cine que consideramos que tengan que tener eso un estreno exclusivo en el cine durante X tiempo y se nos impone otro modelo sin una conversación en medio al final ¿qué pasa? el sector de la exhibición obviamente se pone a la defensiva y cosas que antes se hacían y se hacían de buen grado se probaban diferentes funciones ahora es más difícil porque no hay mesa no hay negociación yo creo que la película el cine analiza también la película de sus características y dice bueno pues esta película me la creo esta película no me la creo o bueno o que se ponga en otro sitio o ve lo que dice Octavio ve la posibilidad de que haya los dos públicos Snowpiercer es el ejemplo que el público que la iba a ver en plataformas iba a ser diferente que el que iba a ir al Renoir o el que fue al Renoir ese fin de semana yo también coincido totalmente con lo que decís y para muestra pues lo que decía que en B-Team estábamos haciendo o sea los dos estrenos que teníamos para cine en el público creemos que sigue siendo cines a pesar del COVID y en las condiciones que luego abran esos cines y por eso hemos comprado otro tipo de contenido que por el público es más afín a plataformas al final es un tema del público y hay veces en que coinciden y después otra cosa cuando una película se estrena en cines y tiene un gran éxito y una gran repercusión y una campaña de premios como el caso de Parásitos o por ejemplo en el caso de B-Team en su momento Una razón brillante eso hace que luego su venta a televisiones o su venta en plataformas sea más exitosa porque la visibilidad que ha tenido previamente en cines le da un prestigio le afecta sí, sí pero más allá de la también me interesa mucho lo que opines tú José Antonio porque al final digamos que se ha vendido el B-O-D como el gran beneficiado de esta situación del confinamiento especialmente en el caso de plataformas como vosotros que aparte de trabajar los dos modelos tanto el S-B-O-D como el T-B-O-D sois las que estáis mejor posicionadas porque no dependéis de catálogo propio porque no vais a ver os tan afectadas por la paralización de los rodajes y las que está por ver si este calado de los nuevos hábitos realmente instalar una nueva manera de comportarnos como consumidores lo que yo no sé si ha cambiado la mentalidad lo que tú comentabas realmente esto va a servir como un acicate para sentar a una mesa a todos los actores que es algo de lo que como tú comentabas llevamos hablando ¿qué? 10 años de la necesidad de sentarse a hablar y adaptar la situación a los nuevos tiempos a ver quiero decir por orden lo que comentabas del tema de los estrenos sí que nos afecta obviamente porque toda la reta y toda la programación de estrenos en T-Bot como nuestros nuestros partners como Betim o La Aventura no tienen esos títulos tampoco van a salir en film es verdad que habrá otros más adaptados a lo que era el vídeo el vídeo doméstico en las que con los que sí que podremos con los que sí que podremos salir a ver somos o estamos beneficiados en la medida en que al ser o al no estar sujetos a las limitaciones de los espectáculos físicos evidentemente podemos llegar a los hogares o nos convertimos en una alternativa a la televisión convencional que la gente después de muchas horas encerrada y de muchos días encerrado en casa pues bueno acaba asumiendo yo tengo la esperanza de que cuando esto esto acabe podamos volver todos a las salas que en definitiva vamos y los que nos conocéis en Filmin sabéis que si nos dedicamos a esto precisamente es por lo que nos gusta el cine porque siempre nos hemos dedicado a ello y es un tema de pasión sí que hay a mí me gustaría pensar que sí que serviría para sentarnos todos en una mesa lo que pasa es que por desgracia yo también creo que hay cines y cines es decir hay gente con una forma de pensar quizás más abierta o más planteando en cómo nos podemos aprovechar todos de esto porque también todos sabéis y por ejemplo el tema de Parásitos es un buen ejemplo que evidentemente después del Oscar y cuando salen las plataformas no por haber convivido durante ese tiempo plataformas y cines se han perjudicado ninguno de los dos es todo lo contrario no Tito corrígeme si digo alguna tontería o sea al final creo que han conseguido de alguna manera hacer más ruido nunca sabrá si solo hubiera habido uno de los dos que hubiera pasado también sí que creo que ahora mismo hay muchos distribuidores que tienen un problema serio porque es cierto que lo ideal es decir oye los títulos que yo tengo planteados para lanzar en cine me los guardo para cine porque es el sitio natural para verlo pero también es verdad que nos vamos a encontrar con una saturación de títulos cuando se abran las pantallas tremenda nosotros es porque no nosotros es porque ha coincidido que en estos meses teníamos dos títulos o sea lo lógico era que hubiésemos tenido cuatro o cinco pero ha coincidido que teníamos dos el siguiente que tenemos es en septiembre las niñas entonces bueno nos da pie a hacer eso voy ahora os digo espera un poquito Octavio ahora os digo por qué os comento esto el planteamiento es si no existiera la amenaza velada entre comillas de determinadas cadenas de no estrenar si salen plataformas ¿creéis que la reacción habría sido diferente o se hubieran buscado otro tipo de acuerdos o de acciones? quiero decir como comentábamos antes hay distribuidoras y distribuidoras hay plataformas y plataformas y hay cines y cines es decir y hay cines que pueden ver cómo apoyarse de esta forma y hay otros que no que claramente es una posición draconiana de aquellos de aquí de aquí no me muevo igual que el tema de lo que comentabais antes de cuando se estrena una película y que ocurre con esa ventana de salas Octavio es decir si yo soy distribuidor mi película está dos o tres semanas y me tengo que esperar casi hasta cuatro meses para poder estrenarlo ahí estoy perdiendo un montón de tiempo no estoy diciendo que no se tenga que respetar el orden de estreno estoy diciendo que yo creo que sería un buen momento para reflexionar sobre muchas de estas cosas que quizás están demasiado cuadriculadas demasiado cerradas en un momento en el que a lo mejor se podría plantear que el preesteno se hiciera en una en una plataforma para después pasar a cine que ahora mismo según quien lo dice imposible y tal y sin embargo en algunas películas y vuelvo también a lo que habéis comentado antes es decir es muy difícil generalizar porque cada película es un mundo y seguramente para cada peli podría haber una estrategia más apropiada pero sí que creo de nuevo que en esta situación en la que en la que nos están castigando tanto al sector al margen de que en el tema de las plataformas podamos seguir trabajando con normalidad sí que creo que sería pues eso un momento fantástico para ver oye de qué manera podemos buscar el ayudarnos o incluso el que la plataforma sirva de apoyo para las salas que siga la sala es decir yo creo que hay un montón de posibilidades que no se que no se explotan yo hay con amigos que tenemos en la exhibición con las que hablamos de todo y con los que hemos hecho cosas un tanto marcianas alguna vez que han sido muy divertidas y que normalmente han funcionado bien y otros profesionales del sector que conocemos que vamos te ven y ya te hacen la cruz antes de verte va de retro Satanás y dices ostras pues yo creo que con el cambio que está ocurriendo bueno es un buen momento para a lo mejor bajarnos un poco del burro y reflexionar ¿y crees que únicamente una cosa por favor sí sí una cosa hay una cosa que has dicho en la que no coincido y es el tema de la saturación es decir al revés ahora mismo lo que nos pasa es que cuando reabramos los cines no tenemos contenido no tenemos fechas de estreno puestas por los distribuidores para las primeras semanas y nosotros necesitamos a los distribuidores y necesitamos yo entiendo que es difícil y al principio vamos a perder todo pero sobre esa duración para nada porque al principio la recuperación va a ser lenta llegará y se recuperará en cuanto a lo de sentarnos y dialogar para buscar diferentes alternativas yo creo que a la gran mayoría de los cines en sentar y hablar no van a poner problemas otra cosa luego llegar a acuerdos que se podrán llegar o no llegar pero sentar a hablar no tiene por qué haber problemas lo que pasa es que nos hemos encontrado con situaciones en las que se nos han marcado unas pautas sin una conversación y una negociación previa entonces entenderás que ante eso pues la respuesta no puede ser demasiado positiva yo creo que también hay que ver es la misma situación perdona perdón un segundito es la misma situación que al revés es decir cuando estás con una plataforma y planteas cosas y la conversación siempre es esto no se puede ni tocar quiero decir que la situación de las salas era previa a la de las plataformas y sin embargo ha sido súper rígida siempre yo creo que está ahí precisamente uno de los exhibidores más flexibles del panorama nacional y una de las plataformas más flexibles del panorama nacional entre otras cosas por el tamaño que tenéis quiero decir que si pero es cierto que nosotros nos hemos vuelto más rígidos por ciertas circunstancias que han ido pasando en los últimos tiempos sí pero o sea realmente casi siempre está ahí abierto a a entablar una conversación sobre una película sobre si os interesa sobre si no y creo que prácticamente eso lo habéis hecho en los últimos cinco o seis años y me parece inteligente y me parece además que que está ahí en condiciones de poder hacerlo yo creo que uno de los problemas es que cadenas de exhibición son muy grandes y que manejan muchos fines donde hay muchas cabezas pensantes y donde hay un sistema jerárquico de toma de decisiones también muy grandes cuando tú planteas una película en nuestro caso más o menos pequeña hablas con uno de los soldados y esa comunicación es complicada porque hasta que llega la última persona que tiene que tomar la decisión le es mucho más fácil decir oye que toque no o sea es directamente pero no es solo eso es simplemente que tienen pautado una ventana de exhibición muy rígida y la defienden nosotros defendemos la ventana en la gran mayoría de los casos vemos la posibilidad de excepciones y por ejemplo ahora en la situación en la que estamos cuando nos lo han dicho los distribuidores entendemos que se hayan hecho medidas extraordinarias porque además vosotros pues que tenéis otra opción de negocio no como nosotros que solo tenemos la opción de las salas pues se recurre a ello y lo entendemos perfectamente pero entendemos que es como una excepción y una particularidad en el tema de los preestrenos online pues tampoco lo veo algo muy innovador para ciertos para ciertas películas y ciertos títulos puede ser interesante o pues incluso yo que sé a lo mejor la primera media hora eso no lo he visto nunca en cine independiente pues oye puede ser una idea sí, sí claro yo creo que aquí en todo momento de lo que estáis hablando es de cómo encajar la pieza digital y sobre todo yo creo que lo que José Antonio está corrígeme si me equivoco lo que estás planteando es más más que una flexibilización general el entender que el sistema necesita adaptar sus propias especificidades en función de cada caso el problema es que estamos aplicando la misma política para títulos muy diferentes y que tal vez no sea esa rigidez y la aplicación de una misma casuística para todos los casos no es la más adecuada entonces realmente vosotros creéis que de esta por ejemplo en el caso vuestro Lara que habéis dicho que habéis aplazado estas películas supongo con la voluntad de que esas películas tengan más recorrido en el cine ¿creéis que os vais a encontrar la misma situación? no claro que no el sector va a ser igual es decir eso también es un poco como estáis haciendo como distribuidores como estáis haciendo vosotros vuestras proyecciones porque el último semestre del año viene cargadito también no no claro o sea desde luego que no van a ser de hecho nosotros no van a ser las mismas condiciones que antes de hecho una de las películas la estrenábamos el 20 de marzo y teníamos la mitad de todo hecho que tuvimos con Octavio sin ir más lejos conversaciones de por favor guardemos la publicidad para luego o quítanosla pero aún así aún así sabiendo que las condiciones no sabemos cuáles van a ser pero obviamente no va a ser volver al 15 de marzo como si el mundo estuviera en paus seguimos manteniendo y creyendo que esos títulos su lugar es el cine entonces queremos apostar por dar contenido a los cines e intentar lo que decía Octavio ya no sé si ganar pero por lo menos no perder y conseguir volver a empezar de la manera que que sea pero volver a que la gente se sienta segura que quiera volver al cine que pueda ir que tenga las medidas adecuadas para sentirse segura y crear esas esas ganas otra vez y creo que para eso es muy importante que demos contenido claro que sí oye perdón una cosa Elena solo quería crear una cosa yo no estoy diciendo que nos tengamos que saltar la ventana de cine lo que estoy diciendo en todo caso es que aprovechando esto yo recuerdo en conversaciones hace tiempo con exhibidores decir oye ¿y qué pasaría si pudiéramos salir dos semanas más tarde y cobráramos el precio de la entrada y repartiéramos parte de esos ingresos entre las salas es decir hay mil historias y más en un momento en el que las salas no pueden abrir que desde las plataformas probablemente podríamos ayudar a eso es a lo que me refiero al decir oye las cosas están cambiando mucho muy deprisa para todo el sector quizás sería el momento eso de buscar de qué manera y seguro no tengo ninguna duda Octavio de que con vosotros se puede hablar de mismas maneras como lo hemos hecho en alguna ocasión y con muchos otros te garantizo que con muchos cines se puede hablar y después también me hace mucha gracia todo esto todo está cambiando y tal el cine a lo mejor debe ser el único sector el único rama del negocio que está en eterna crisis siempre la televisión el vídeo el DVD las televisiones las televisiones de cable y ahora el streaming al final nosotros seguimos ahí y hemos en los dos últimos años o sea todo el 2019 ha sido de los mejores de nuestra historia y el 2020 teníamos un número extraordinario hasta que llegó esto y creo que seguiremos las plataformas están en auge desde luego yo soy usuario de muchas de ellas entre ellas filming por supuesto y creo que se puede convivir con unas normas y con un criterio y obviamente siempre sentándonos a la mesa para hablar las cosas tenemos varias preguntas sobre todo en el sentido ya no tanto de reactivarlos de cómo se va a reactivar la exhibición y la distribución sino también las medidas para reactivar la producción porque sabemos que el tema de los el tema de los rodajes también es bastante complicado ¿cómo creéis que se va a producir esta reactivación y cómo creéis que va a afectar sobre todo a las películas más medianas más pequeñas qué va a pasar con este mercado ¿cómo lo veis vosotros? ¿crees que hace falta un incentivar un impulso a estos rodajes o cómo lo veis? ¿algunos? ¿anima? ¿alguno que sea de producción? bueno nosotros tenemos la pata de producción o sea yo creo que lo primero para los rodajes será ver cómo se implantan las medidas de seguridad en rodajes con tanta gente entonces sí supongo que harán falta una serie de ayudas para que esas medidas se puedan llevar a cabo y que bueno se pueden llevar a cabo y los equipos estén seguros si pasa algo se puede reaccionar rápido entonces bueno yo creo que con eso como con todo se podrá volver a empezar luego hablaban hoy también en las ayudas del gobierno de crear incentivos fiscales para venir a rodar a España y todo esto pero igual a las producciones pequeñas no le afecta tanto pero bueno yo creo que lo primero medidas de seguridad y a partir de ahí ver nos comentan también una pregunta muy interesante lo pregunta Martín Samper claro el tema de que Cannes no tenga lugar es decir que una pata tan importante no solo para la compra sino también para la promoción y en general toda la cancelación barra aplazamiento de los grandes festivales de los mercados se han lanzado iniciativas de mercados digitales también ¿cómo creéis que va a quedar reconfigurado el mercado en la ausencia de esa pieza que me parece muy importante para vuestras respectivas áreas de trabajo comentabas tú Octavio precisamente el problema el problema de que no hay títulos ahora mismo Cannes es muy importante yo creo para las distribuidoras independientes nosotros por ejemplo tuvimos el caso Parásitos que ganó la palma de oro y creo que activó una corriente de opinión sobre la película que la llevó al sitio prácticamente más importante en cuestiones de premios de la industria que ganar el Oscar pero no solo eso tenemos ahora mismo una película en el DAS que es un blanco blanco día que se exhibió en Anselstant Regal y que sin sin ese espacio probablemente no hubiera llegado a España nosotros fuimos allí la vimos allí la película es extraordinaria la vimos en cine que es un sitio estupendo para ver esa peli y espero que se pueda ver en cine porque realmente por el tiempo que tiene el tiempo interno una sala facilita bastante el visionado y como esa película un montón que no es solamente Anselstant Regal que son como 20 películas está la quince nada realizado la semana de la crítica son tantísimos sitios donde las películas tienen una exposición tan extraordinaria que el no tener ese sello de calidad y esa exhibición tan grande de cara a prensa distribuidores va a ser más complicado encontrar muchas películas de mucha calidad pero con una exigencia cinéfila importante no sé qué opináis vosotros no estoy estoy de acuerdo es decir los mercados al final es lo que hace que las películas terminen llegando al público es el escaparate para vosotros para los distribuidores para adquirir las películas entonces ahora mismo si no hay can esperemos que haya San Sebastián yo espero que sí la verdad y ahí está se estaba hablando de hecho de San Sebastián integrar mercados entonces a lo mejor parte de contenido no digo de sección oficial que no sino de parte de mercado podréis verlo y adquirirlo en San Sebastián no lo sé oye lanzamos una pregunta muy interesante que yo creo que no solo afecta a José Antonio sino también a Lara y a José quizás menos a Octavio es cuáles son las limitaciones y los problemas reales de la distribución online porque cuando uno piensa en distribución online creo que no tiene creo que todo el debate siempre se polariza o ven en el potencial de canibalizar los estrenos en teatrica lo que no tiene suficiente alcance para generar ese rendimiento para una película entonces un poco como lo veis vosotros desde vuestras respectivas perspectivas entiendo que José Antonio lo verá de una manera y evidentemente los distribuidores lo verán de otra pero cuáles creéis que son vosotros que conocéis bien el mercado cuáles creéis que son las limitaciones reales que presenta la distribución online hoy en día y si creéis que algo ha cambiado el COVID en esa percepción de valor del directo de distribución digital si queréis si queréis empiezo yo a ver por lo menos en nuestra experiencia los ingresos que genera la distribución online todavía no han llegado ni a cubrir lo que generaba por ejemplo la distribución física entonces ¿qué ocurre? estamos en un tipo de negocio que requiere unos volúmenes descomunales porque los márgenes son muy pequeños los precios son muy bajos y por tanto para que nos entendamos requiere que haya un volumen de consumo enorme entonces ¿qué ocurre? se ven más contenidos que nunca pero probablemente no se recupera porque antiguamente solo con el soporte físico ya se recuperaba una parte importante del costo de los contenidos y estamos lejos todavía de eso es cierto que con el tema de la pandemia pues al obligarnos a quedarnos en casa y al aumentar el consumo eso ha repercutido positivamente en los propietarios de derechos porque se liquida obviamente más pero yo creo que la limitación si tuvimos que poner una limitación es esa todavía son negocios que para que poder llegar a cubrir lo que se ha perdido en otro tipo de explotaciones requieren todavía unos crecimientos importantes hablando de títulos medios o títulos pequeños ya lo que son títulos grandes ya ni nos lo planteamos pero incluso exacto es decir al final los títulos mainstream obviamente generan más alquileres o están disponibles en plataformas más amplias y por tanto llegan a más gente pero aún así si tú comparas los márgenes de cuando vendíamos DVD o incluso VHS es descomunal la diferencia es enorme entonces claro la aspiración sería poder llegar a eso a que nos nos convirtiéramos de alguna manera los que suplíamos esa parte de la cadena de explotación de un título en cuanto a invitaciones somos un eslabón más una ventana más dentro de la explotación de esos títulos por tanto lo que tenemos que hacer es aportar a los señores que invierten en producción o en comprar títulos para distribuirlos la parte que le corresponde y yo creo que todavía estamos lejos de eso ¿qué opináis vosotros? bueno suscribo totalmente lo que dice José Antonio y también añado que claro los precios cuando tú compras una película para cine no tiene absolutamente nada que ver cuando compras una película para BOD o cuando la compras para cine y BOD y DVD o sea varía en función de las ventanas y luego lo que decía también Octavio antes que cuando estrenas y que ya sabemos todos cuando estrenas en cines tienes un presupuesto de lanzamiento que no tienes si estrenas directamente en plataformas o al menos no lo tienes igual ni muy parecido entonces bueno son lanzamientos totalmente diferentes en todo los números de las plataformas en general son bastante bajos también es verdad que desde mi punto de vista el alquiler de un título en casa es alto en comparación con el título de la suscripción a una plataforma es decir que si tienes que gastarte 4,90 euros en ver una película y por 7,90 tienes todo Disney Channel que son como un montón de pelis durante un mes pues parece que en la balanza el alquiler de un título pues parece bastante desorbitado nosotros nosotros hemos tenido unos números muy 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 buenos de tibos de alquiler online con parásitos yo creo que es debido a que en ese aspecto en el del alquiler online solamente unos títulos que son muy mainstream consiguen arrastrar al espectador a que pague ese dinero porque es mucho en títulos que la gente prácticamente pues no conoce o suena mínimamente pues no hacen el esfuerzo de pagar ese dinero probablemente si se abarata crezca muchísimo el consumo y con respecto a la suscripción pues parece ser que no que los números que que están dando las películas no se acercan ni por asomo a los que se obtienen con una distribución cinematográfica también también hay otra cosa que hay que tener en cuenta y lo ha comentado Lara cuando la época dorada del home cinema en soporte físico se invertían unas cantidades enormes de dinero en promocionar los los títulos en soporte físico cosa que con el digital se dejó de hacer probablemente como consecuencia de la crisis y yo sí que creo por ejemplo que una de las cosas que va a provocar este confinamiento y precisamente por la falta de poder ir al cine es que hombre ha subido el consumo tanto en T-Bot como en S-Bot eso significa que los distribuidores en ese sentido van a ver unos ingresos que antes no veían y probablemente va a animar a algunos proveedores a invertir en comunicación porque claro aquí la gran pregunta es si se invirtiera en comunicación para lanzar una película en T-Bot lo que se invertía antiguamente para lanzarla en DVD o en VHS probablemente los números serían muchos que eso son reflexiones también que quedan por eso son acabas de abrir un buen blog ahí claro es decir es que yo creo perdón Alara acabo con esto por ejemplo lo que decía Tito en tema de Parásitos aparte del indudable éxito y potencial de la peli el hecho del Oscar el hecho de que estuviera en salas todo eso es una grandísima campaña de comunicación que obviamente se ve reflejada después lo que está claro es que una película que no tiene ningún apoyo y que no se está reforzando de ninguna manera la puedes poner donde te dé la gana que no la va a ver nadie un poco la lección de Trolls de Trolls World Tour que precisamente yendo directo a BOD tuvo una campaña insólita para un lanzamiento digital es decir que evidentemente la notoriedad que te da un lanzamiento digital no puede equipar al salón de un ceátrico pero es que ahora mismo el presupuesto va a invertir en un lanzamiento digital aunque sea segunda ventana es ninguno y se mueven por la inercia de los cines pero para poder pero la cosa que quería apuntar perdón no es que ahora en estos meses de confinamiento también estamos observando que los medios de comunicación dedican espacio y más tiempo a los lanzamientos de video on demand que antes no pasaba precisamente también por no tener ese espacio de estrenos de cine que igual antes hablaba entonces bueno esperemos que eso también se note si yo comentabas Octavio que te hemos interrumpido que otra cosa al hilo de esto y del aumento del consumo de cine o de series en plataformas que es importante para poder medir si se hace o no se hace una inversión aparte de cuál es el dinero que le llega al propio distribuidor sería una mayor transparencia en cuanto a datos de visionados y de y de y de suscripciones porque en el sector del cine es bastante transparente las cifras son bastante conocidas por todo el sector y manejadas a nivel profesional de una forma bastante amplia y en en la parte del video on demand hay mucha opacidad en ese sentido bueno esto está a punto está pendiente de acabar porque ahora quieren una normativa europea que les va a obligar a liquidar royalties o al menos con el contenido original y van a tener que empezar a dar cifras de reproducciones y cifras de de visionados pero en cualquier caso planteo una pregunta que me parece muy interesante para vosotros que sois expertos en el sector y dice la mía más comenta Antonello Novelino dice la mía es más una búsqueda de consejos que que hacer y dice he acabado una película y ahora con esta situación ¿qué hago? porque entiendo que con esta situación se está encontrando mucha gente si no la ha terminado está próximo a terminarla entonces ¿qué ocurre con estos proyectos pequeños que si ya lo tenían difícil antes del COVID ahora están con una situación muy compleja o al menos no tan compleja sobre todo incierta porque yo creo que el gran enemigo de todos nuestros trabajos ahora mismo es la incertidumbre no sabemos a qué situación nos dirigimos ¿qué opináis vosotros? es decir personas ya con una película calentita y sin tener muy claro cuánto va a durar este periodo de la apertura de los cines al 30% del aforo yo creo que lo que tendría que hacer alguien que ha producido una película o acaba de terminar una película es lo mismo que hubiese hecho de otra manera según la película que sea y como sea enseñársela a las mismas personas a los mismos distribuidores de la misma manera porque esto no es una cosa infinita entonces terminará y cuando se termine volveremos a funcionar todos de la misma manera que estamos funcionando ciertas cosas pero es que a mí el tema este de la nueva normalidad me suena a distopía y lucho contra ese suena a distopía sin duda y presentársela a festivales pues de la misma manera que tenía pensado hacer o sea quiere decir que no es Cannes pues siguiente no sé San Sebastián lo que hablabas imagino que es una cuestión de tiempos también o sea depende de claro de en qué punto te ha cogido y qué margen de maniobra tienes al final que hago ese es el verdadero problema cuando has invertido mucho en una película con una planificación financiera que te lleva a prever unos ingresos en unos tiempos que esto es lo que a mucha gente le ha partido por la mitad el decir oye se me ha caído todo ese plan de financiación que yo tenía montado o sea evidentemente las plataformas estamos ahí yo de nuevo vuelvo a insistir para nosotros el cine se ve en la pantalla grande aún así y Octavio también lo sabe bien hay muchas películas que se ofrecen a distribución que no llegan y que no se acaban seleccionando para estar en los circuitos cinematográficos nos preguntan también por las medidas tanto las que se están empezando a adoptar para ayudar al sector desde las ayudas a la producción las ayudas que pueda haber a la exhibición es decir qué parte creéis que va a ocupar la pieza de las ayudas públicas para capear todo este este temporal creéis que serán suficientes creéis que llegarán a tiempo pero yo creo que casi es más una cuestión de si van a llegar a tiempo para conseguir que mucha gente eche el cierre porque es un poco la duda que planea sobre sobre a lo mejor proyectos o empresas más pequeñas qué opináis siempre van a ser importantes las ayudas pero creo que no nos podemos apoyar solo en eso tenemos que intentar ser originales tenemos que intentar dar vueltas a la cabeza y tenemos que reinventarnos una vez más claro yo sí sí yo creo que las ayudas están bueno tarde eso parece pero mejor tarde que nunca y que que no solo podemos pretender ayudas ayudas o sea lo que dice Octavio que nosotros tenemos ayudas sí pero para qué pues yo que sé por ejemplo para hacer que estos primeros estrenos que va a haber en cines sean viables con el 30 o con el 50% de aforo tanto para las distribuidoras como para los cines para esas medidas de seguridad de de sanidad que tienen que implantar los cines pues no sé que sigan siendo rentables para cosas concretas no así sin más o el precio de la entrada o para crear un plan de comunicación promociones o sea yo creo que conseguir que la gente se sienta segura en el cine y si alguien ha perdido las ganas de ir al cine volver a creárselas y recordarle que eso estaba guay como dice Octavio que sigue estando ahí así que la parte nuestra desde el punto de vista de la gente es decir tanto exhibidores como distribuidores al final lo que tenemos también es que generar la necesidad de que la gente quiera volver a compartir un cine y tenga ganas de salir y meterse en una sala lo que no podemos hacer es quedarnos de brazos cruzados plantea Javier Búrgaro dice gracias por hacernos partícipes de las preocupaciones del cine desde el punto de vista del espectador después del shock mundial del confinamiento creo que el público en general pero el juvenil en especial tiene ganas de sala oscura y pantalla enorme sé que en Francia buenas noticias Octavio está muy contento con esta declaración dice sé que en Francia están prospectando a través de mails a sus clientes la posibilidad de seguir con los ciclos de sagas completas tipo Harry Potter creéis que aquí en España se podría plantear esta posibilidad que el público sobre todo joven tienen ganas de maratones y si es así se podría plantear de nuevo las sesiones dobles conjugando cine mainstream junto con obras de realizadores que estén comenzando o segundas películas gracias es decir el formato fenómena o el formato de los cineforums creéis que volver a convertir los cines en centro un poco neurálgico de conversación con las limitaciones de aforo es bastante difícil no lo creo eso yo creo que la gente lleva muchas semanas viendo clásicos estupendos en casa diferentes contenidos yo creo que es muy importante ahora mismo tener estreno yo también yo también lo creo pero bueno creo que también que una vez más depende del público y del tipo de cadena de exhibición y de lo que venimos hablando todo el rato en nuestro ámbito más Renoir y más nuestro público yo creo que es importante dar nuevo contenido por supuesto contaremos con parásitos por ejemplo perdón a ti la situación es bastante confusa inédita seguro que van a surgir un montón de ideas y se van a hacer un montón de iniciativas y luego pues vamos a ir viendo cuáles funcionan cuáles no y yo creo que de manera natural se apostará por lo que funciona haciendo lo que ha ido pasando yo voy a dejar los últimos cinco minutos para que la gente que nos ha estado escuchando si quiere mandar alguna última pregunta más o menos hemos contestado a todas las que nos habían planteado con carácter previo también a las que nos han ido llegando un poco os lanzo el ejercicio siempre de la bola de cristal es decir cómo nos vemos aquí a seis meses cada uno desde vuestras respectivas áreas esto va a quedar grabado con lo cual va a ser muy divertido lo podemos ver aquí a seis meses a ver qué opináis y mientras tanto yo voy recopilando las preguntas que nos lleguen hasta I45 que es la hora que tenemos para dar por finalizada la mesa ¿Quién rompe el hielo? Venga, Tito Yo no me atrevo porque cada semana cambia 15 días van cambiando cosas de hecho a veces cada dos días me estoy planteando dejar de dejar de trabajar dos semanas pues el trabajo de un día se viene para atrás inmediatamente porque cambia por completo todo el panorama así que yo creo que es bastante tiempo así que es posible que estemos más o menos ¿qué os parece? Yo no sé cómo me veo sé cómo me gustaría verme que es en la playa de día y metiéndome a ver una una peli por la noche en una sala enorme y muy fresquito eso es cómo me gustaría verme en el vamos en lo más inmediato porque suena gloria eso ¿eh? empiezo a estar empiezo a estar hasta el gorro de estar en casa o sea, francamente pero vamos yo ojalá yo firmaría como dice Tito si de aquí seis meses volvemos a recuperar aunque sea un 80% un 70% de la normalidad que teníamos hasta ahora ¿no? De aquí a seis meses pues vamos a decir esto es noviembre pues otra vez yo veo quiero ser optimista y veo salas llenas Tenemos dos últimas preguntas una primera pregunta que nos la hace Olga Iglesias y nos dice ¿cómo creéis que va a afectar esta situación a las películas medias y películas pequeñas precisamente por esta saturación de estrenos de grandes estrenos en la última en la última parte del año ¿cómo tendrá que cambiar esa relación entre las distribuidoras y las exhibidores por las limitaciones de aforo y por la saturación de grandes estrenos? ¿cómo lo ves tú Octavio? Hay muchos estrenos que es que no creo que vaya a haber saturación de grandes estrenos tampoco de las meios porque hay muchos estrenos que estaban en calendario para el año 2020 que se han trasladado al 2021 el 2021 ahora se va a convertir en un año impresionante de cine y el 2020 sigue teniendo contenidos muy interesantes para la parte final del año pero vamos a intentar salvar lo que podamos de los muebles del 2020 Y preguntan también un poco al hilo de este festival que estaba destinado a ser un festival físico y que todos estuviésemos ahora mismo oliendo el mar y en las gae y luego disfrutando por la noche tomándonos unas cañas o tomándonos un vino y ahora es un formato un festival virtual ¿cómo va a repercutir esto también? Es decir ¿creéis que va a impulsar la aparición de estas iniciativas? ¿creéis que se puede aprovechar esta ola de la digitalización de los festivales y utilizarlo también capitalizar el interés que generan las películas en un festival digital para luego promocionarlas? ¿Cómo lo veis? Desde nuestro punto de vista como parte implicada a ver nosotros lo que creemos es que de nuevo al final lo que hemos podido es ofrecer una ventana para que el DEA se celebre pero lo cierto es que el DEA su lugar es en Barcelona como lo ha sido siempre que esta experiencia permita el decir oye y tú lo has comentado antes es decir y si esto te pilla en Madrid ¿qué pasa? ¿ya no podremos asistir? a lo mejor lo que esto nos permite y esto también lo ligo un poco sobre todos los comentarios que he hecho sobre el tema de salas al final las plataformas lo que nos permiten también es llegar ahí donde la versión física no nos permite llegar entonces yo lo que sí que creo es que a lo mejor esto facilita también el que los organizadores se planteen la posibilidad de que estos mismos festivales estén disponibles para más gente al mismo tiempo y eso yo creo que es muy positivo es muy importante yo creo que se pueden hacer iniciativas conjuntas de una plataforma online festivales pero creo que como todos estamos de acuerdo las películas se tienen que ver en el cine las películas de festivales o que van a festivales se supone que han sido seleccionadas porque en cierta calidad por lo tanto el mejor sitio para verla todavía más es un cine y y a mí la verdad es que toda esta experiencia otaku y tal pues nos gusta mucho porque es como nueva y tal pero o sea ver una película en un cine y lo dice alguien cuya prácticamente experiencia cinefila primitiva ha sido la del videoclub es totalmente distinta a ver el cine en casa el cine en casa es genial para volver a ver cosas que has visto en el cine y para estudiarlas pero para ver una película en el cine pero Tito y por ejemplo la gente que no porque en Madrid tengo muchos conocidos que no conocían el DEA por ejemplo los que somos de Barcelona sí que lo conocemos ¿tú no crees que se le ha abierto los ojos a gente que no conocía el festival que a lo mejor había oído hablar y que de repente dices oye o pues aquí hay una opción obviamente aunque pudieran ir todos a Barcelona tampoco podrían la forma de publicitar el festival en otras ciudades pero yo las mayores satisfacciones que he tenido como cinefila han sido en una sala de cine y de hecho muchas veces muchas veces me arrepiento de haber sido tremendamente impaciente y haber visto que te digo yo pues el 40% de la filmografía de Ozu fue en casa luego la ve en cine y dices joder si me hubiera esperado que bien me lo hubiera pasado mucho mejor me lo hubiera pasado pero bueno yo además me he dedicado durante mucho tiempo a hacer ediciones de Rey de Bebé que convertía con pequeñas clases de cine pero realmente el cine para ver en casa además lo democratiza todo lo muy bueno lo hace peor y lo muy malo lo hace aceptable porque también pierde la concentración es una discusión que creo que no tiene demasiado objetiva mejor con gin tonics mejor con gin tonics ¿por qué no en el futuro quizás a lo mejor que el día vuelva a las salas el año que viene que desde aquí tiendo la mano de Renovar Florida Blanca para ser sede en próximas ediciones que se puede llegar a un acuerdo seguro y por qué no una sección que esté en filming también como extensión de la colaboración puede ser seguro aparte filming se apunta a un bombardeo yo me voy a quitar por un momento el sombrero de moderadora y me pongo el de persona física de persona que Lara lo sabe yo me crié en un pueblo en el que la sala de cine más cercana estaba a 80 kilómetros y yo veía películas cuando iba a ver a mis abuelos de vacaciones y eso era en verano y en navidades que no nos olvidemos que no hay salas de cine en todas partes que el cine tú lo has dicho muy bien democratiza no solo democratiza las películas en lo cualitativo pero también permite que muchas personas que no tienen una sala de cine cerca de sus casas puedan acceder a películas que de otra manera porque también te puedo garantizar que ahora sí que donde voy a veranear sí que hay una sala de cine cercana y te puedo garantizar que la selección del único cine que hay en 40 kilómetros pues es bastante limitada que ese es otro debate eso es un debate ese es otro debate el acceso de los cines en determinadas poblaciones exactamente igual el COVID nos ha ayudado a quitar ese prejuicio para las distribuidoras y para las productoras de que el home entertainment es en sí mismo una ventana perfectamente legítima yo creo que ha permitido tú lo comentabas José Antonio al principio que ha permitido para mucha gente acceder hacer mucho sampling mucho muestro de plataformas que a lo mejor tenía y que nunca las había utilizado ha utilizado los meses gratis los periodos de prueba o se ha dado data sencillamente para ver qué había ahí y ha descubierto un nuevo universo que al final creo que hay que entender que la realidad es multidisciplinar y que hay que pensar siempre pensando en los usuarios y que hoy en día yo creo que ya el usuario no está para adaptarse a lo que nosotros queremos que se date sino para intentar ofrecerle el acceso en todas las vías y en todas las formas posibles millones de gracias a vosotros por habernos dedicado esta horita yo me he cogido un montón de notas de chuletas para ha sido de verdad muy enriquecedora por todos los lados a la gente que ha participado que ha estado haciendo preguntas que ahora mismo se están dando las gracias hemos tenido no sé creo que picos que nos corrija pero bueno yo he visto picos de 70 participantes que no está nada mal encantadísima de volver a repetir en el día aparte con gente a la que conozco y a la que admiro profesionalmente que siempre es un lujo os recuerdo a los que nos estáis viendo que está disponible a partir del jueves a vosotros si queréis echar un vistazo porque de verdad yo creo que se han apuntado cosas interesantes y que se han planteado cuestiones que son interesantes y sobre las que todos tenemos que reflexionar y creo que en nada empieza la siguiente mesa muchísimas gracias espero la próxima vez veros no sé con una caña en un rival en un sitio en exteriores pero que de verdad que os agradezco que hayáis tomado la molestia de compartir esto ahorita conmigo y con todos los que estamos por aquí o sea que muchísimas gracias a todos gracias a todos felices escalada y futuro y prosperidad venga muchísimas gracias hasta luego igualmente adiós y y Gracias por ver el video.